Y de mucho honor, François Gallardo. François, ¿cómo estás? Buena tarde panameña, buena noche allá en España. ¿Cómo va todo? Cuéntame. Buenas noches, ¿qué tal está ahí? Un placer estar de nuevo invitado. Te saluda Rony Vargas, acá el marcador de Tigo Sport Panamá. Y esto tiene réplica a nivel mundial. O sea, la información que tú compartes con nosotros, François, acá en el marcador de Tigo Sport en Panamá, se riega por todo el mundo. Ya vivimos en un mundo altamente globalizado. Muy bien, me alegro. Me alegro muchísimo que sea así y que todo sea mejor siempre. Tu información de Kylian Mbappé, que has dicho reiteradas veces acá en el marcador, madura, madura, o sea, se consolida. Escucho muchas otras fuentes, otras informaciones sobre ahora de que Kylian Mbappé va hacia el Real Madrid sí o sí. Actualízame, actualiza a toda la audiencia del marcador en Tigo Sport sobre lo de Kylian Mbappé, François. La cosa es simple y fácil, ¿no? Todo tiene su proceso, todo tiene sus tiempos. Y claro, había que seguir unas pautas que las marcaba el Emir hasta el Mundial. Y evidentemente, como se hizo todo en mayo del 22, del año pasado, pues claro, Kylian firmó dos más uno con un contrato privado, evidentemente, porque en Francia no hay cláusulas de ninguna manera. Y el acuerdo es a tres bandas, es PSG, Real Madrid y Kylian, para salir en el 2023 con un precio pactado cerrado. Y ya está, ya estamos en 2023. Ya os comenté la semana pasada que en mayo él daría ya el paso, porque es el único que queda por hacer. Dará el paso. Él ya ha acabado su ciclo en el PSG y que ahora su sueño de siempre es el Real Madrid y así será este año. Sí, primero porque los dos no pueden jugar juntos. Estos dos cracks que están empujando ahora, que son los mejores que hay en la actualidad, es un Messi y es un Cristiano. Uno va para el Madrid, que es Kylian, y Haaland irá el 24 al FC Barcelona. Como tú bien lo has dicho, hace mucho tiempo que lo he dicho y cada uno irá a su club habitual y va a ser los próximos ocho o diez años los número uno, sin lugar a duda, y cada uno con su camiseta a su club y a disfrutar y evidentemente a ver duelos entre estos dos monstruos, porque hay que recordar que Haaland también está pisando fuerte, pero uno para el Madrid que Kylian y Haaland 2024 para el FC Barcelona. Aunque diga la gente, es imposible, no me lo creo, el Barcelona está arruinado, está pidiendo dinero a los socios, bueno, es más en plan de risa, pero Haaland 2024, FC Barcelona. Don Gallardo, le habla Raúl Ochoa. Don Gallardo, ¿cómo hizo el Chelsea para hacer todo este fichaje que hizo estos meses que pasó? Porque hace unos meses atrás estaba quebrado, estaba desamparado. ¿Cómo fue la fórmula para lograr hacer esta parte económica de fichajes? Hombre, que yo sepa, fue vendido el verano pasado, quiero recordar a un magnate que va muy sobrado económicamente. Otro magnate. Otro magnate, y me imagino que dirá, pues, quiero tirar la casa por la ventana. Empezó primero con los jugadores, luego se cargó al entrenador, vino un entrenador inglés, y ahora, pues, ha dado otro paso mal. El último día del mercado, que ha comprado a Enzo por 121, quiero recordar, si no me falla la memoria, y ya creo que entre la compra del club, entre unas cosas y otras, ya va por 600 millones de euros gastados, prácticamente de agosto hasta aquí. Entonces, bueno, lo importante es que le salga bien, porque si le sale mal, pues, bueno, va a ser otro buff. Pero, bueno, vamos a ver lo que pasa, porque a Abramo Miche, el antiguo magnate, le salió bien, porque ganó Liga, ganó Champions y todo eso, pero vamos a ver cómo pasa, que no es fácil, el dinero no lo hace todo, pero algunos dicen, pues, venga, voy a abrir el grifo y para allá voy. Sí. François, tú estás metido en toda la conexión, en este metaverso de las transacciones del fútbol internacional de alta gama. El propio Rudy García, técnico de Cristiano Ronaldo, en Arabia Saudita, dijo que Cristiano no va a terminar su carrera futbolística profesional con el actual club de Arabia Saudita. O sea, que Cristiano va a volver a Europa. ¿Qué información maneja François? Mira, es muy sencillo. Creo que lo comenté en mi canal, creo, o si no, en mis redes sociales, que el emir de Arabia Saudita es el propietario de Newcastle. ¿Vale? Entonces, le han hecho un contrato ahora, creo que por dos años y medio, creo recordar, por una cantidad de dinero de locos. Y entonces, él está bajo mandato del emir. Entonces, si sale de este equipo, evidentemente irá al Newcastle, porque es el mismo propietario, el emir. Y entonces, él está atado, creo que, en un total, creo que a cinco años, primero por la imagen de Arabia Saudita y todo eso, pero no sé si se va a ir, porque ahora Arabia Saudita está tocando jugadores de Real Madrid, como Benzema, como Modric, Sergio Ramos del PSG, quieren convertir ahora a Arabia Saudita por parte del deporte que se haga entender que ese país es limpio, que se valora esto. Bueno, un lavado de imagen que están intentando hacer, pero si sale, solo iría al Newcastle, porque es el propietario del emir. Y cuando tú estás atado en el emir, a los hechos me remito, y como Kilian y el Real Madrid, con lo cual, solo podía ir al Newcastle, no podía ir a otro sitio, imposible. Sí, le vendió su vida a los reyes de Arabia Saudita. Sí, es como, voy a poner un matiz, es como David Beckett, le han hecho un contrato a diez años para la imagen y enseñar lo que es, y él está atado a cinco años. Él ha firmado por cinco años, aunque sea dos años y medio por el club actual, él está atado a la emir a cinco años, y si la cosa no funciona o tiene que salir, tiene que ir a Newcastle, sí o sí. Gracias, François, por toda esta información que compartes con nosotros. Para el mundo entero, se origina acá en el marcador Portico Sport, un abrazo, ¿estás dónde? ¿En Andalucía? No, estuve el otro día viendo el el Beti Barcelona y viendo a a mi amado y querido amigo David Beckett y estuve allí, bueno, la pena que se perdió, pero no, ya regreso a casa, ya estoy en casa descansando y aprovechar el fin de semana. Y bueno, y tiene siempre información. ¿Qué quieres tu amigo? Bef, no, amigo, amigo es poco. Una de sus personas de máxima confianza y siendo la persona que lo trajo del Lyon al Betis. Siendo campeón del mundo. O se hizo campeón del mundo estando en Betis, ¿no? No, no, cuando ya fue al Betis, ya era campeón, fue, él vino al Betis en el 2019 y fue campeón en el 2018, un año antes. Cierto. Gracias, François, ojalá aquí también logres conectar a futbolistas panameños de alta gama en los clubes en la cual te invitan al palco presidencial como en el Villamarín. ¿Ah? No, ahora, el próximo reto es ir un día a vuestro programa en directo. Venga. Caracas. Venga, así será. Gracias, François. Hasta pronto. Un abrazo, François. Hasta pronto. Bien.